Música Pasado, 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 no me interesa, ya ni sufrí ni lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo una vida por ti en mi, amo y me amas, ya nunca más estaré, solo he triste otra vez, el ayer ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Y doy un aplauso para el amor que me ha olvidado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, que feliz estoy. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Y continuamos con... Y cuando quieras tú, divertirte más, y bailar sin ti. ¡Gracias! 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 Un aplauso para el amor que me ha llegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!